Hola amigos, primero que todo les quedo a dar la bienvenida a este su canal Procelchileno El día de hoy les traigo un video análisis de los posibles medios que podrían llegar a formar parte de la aviación de combate de la Fuerza Aérea de Chile en el futuro próximo tomando en consideración los medios a reemplazar, la realidad vecinal y los valores actuales de los aviones de combate modernos y los programas de modernización existentes para las unidades que ya poseemos Para esto, y como es costumbre en nuestro canal, nos basaremos en fuentes serias y confiables para poder realizar nuestra hipótesis Estas fuentes serán la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de Estados Unidos DCSA por sus siglas en inglés Autoridad de Ventas de Equipos de Defensa del Ministerio de Defensa del Reino Unido DESA Los registros comerciales del Instituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo, CIPRI Las bases de datos de la Sociedad de Aviación de Países Bajos Así como artículos de revistas internacionales tales como James, Galaxia Militar, Info Militar Y el Registro de Análisis Militar de la Federación de Científicos Estadounidenses FAS Las bases de datos de F16.net y mi bibliografía personal Espero que les guste Para comenzar con este análisis tenemos que considerar cuáles son los medios a reemplazar o modernizar según sea el caso Debemos recordar que en la actualidad la Fuerza Aérea de Chile tiene en servicio principalmente tres tipos de aviones de combate Por un lado están los 12 F5 EF Tigre III adquiridos a mediados de los años 70 en el programa Peace Lama Por otro lado están los 36 F16 AMVM Block 20 MLU adquiridos en los programas Peace Amster I y Peace Amster II Y para finalizar los 10 F16 Block 50 adquiridos en 2005 en el programa Peace Puma Como es lógico los medios que más urge reemplazar son los veteranos F5 que acumulan 45 años de servicio Estos medios actualmente están emplazados en la base aérea de Chabunco en el grupo aéreo número 12 con asiento en la ciudad de Punta Arenas Estas unidades fueron sometidas a una completa reforma estructural en sus salas desde el año 2016 Lo que les dejaría con un remanente de vida superior a los 10 años Por lo que es de esperar que puedan operar hasta cercano el año 2030 Los F16 AMVM Block 20 MLU por su parte datan de inicio de los años 80 Durante su servicio en Países Bajos fueron sometidos en el año 2003 al programa MLU Los 18 primeros eran de la variante MLU Take 2 Estos se equiparían al grupo aéreo número 8 con base en Cerro Moreno Antofagasta Como reemplazo de los Mirage 5 Elkan Estos aviones serían sometidos a un programa de reforma estructural llamado Pacer Amstel A cargo de la compañía holandesa de Adalus Aviation Group Mientras que los 18 segundos serían de la variante MLU Take 4 Que reemplazarían a los F5 del grupo aéreo número 27 Que también tenían asiento en la ciudad de Antofagasta Para finalizar, los F16 Block 50 también están considerados en este análisis Los que fueron entregados desde el año 2005 Estos son 6 monoplazas y 4 biplazas Siendo estos asignados al grupo aéreo número 3 con base en el aeropuerto Diego Aracena Niquique Estos fueron adquiridos totalmente nuevos al ser ganadores del programa Casa 2000 Ya conocidos los aviones de servicio en la FACH Nos abocaremos a analizar la realidad de las fuerzas aéreas de nuestros vecinos Comenzaremos con Argentina Este país, como muchas veces ha sido difundido en este canal Desde la caída de los gobiernos militares de facto de ese país en el año 1983 Tras su derrota en la Guerra de las Malvinas Fue sufriendo una paulatina y progresiva pérdida de capacidades militares En el caso particular de la Fuerza Aérea Argentina Que es la que atañe a este análisis Podemos decir que ha perdido por completo su capacidad supersónica Con la baja en el 2015 de los remanentes del sistema Mirage Forma en la que se referían en Argentina a los Mirage 3, Mirage 5 Mara y los IAE Finger Todos medios de ala delta de origen galo En la actualidad solo están operativos un reducido número de aviones subsónicos A4AR Fighting Hawk Los que solo poseen capacidad de autodefensa con misiles de corto alcance AI-9L y algunas pocas unidades de AI-9M Por otro lado, poseen 24 FADEA IA-63 Pampa II y Pampa III Que son unidades subsónicas de entrenamiento avanzado con capacidad de combate a tierra El Perú por su parte, al igual que en el caso argentino Ha ido perdiendo paulatinamente su capacidad de combate En la actualidad los únicos vectores supersónicos en servicio en su inventario Son 12 Dassault Mirage 2000 PDP adquiridos a mediados de los años 80 Estos no poseen capacidad de combate aéreo de mediano alcance Y solo están limitados a combate aéreo cercano Con misiles ya desfasados como es el caso del Matra Magic II Que son los que operan Por otro lado, su capacidad de ataque a suelo se ve sumamente limitada Al operar unas pocas unidades de bombas de guiado láser OPER De origen israelí Las que deben ser guiadas desde tierra al carecer un designador láser en el avión El activo aéreo más importante en la fuerza aérea peruana Eran sin duda los Mikoyang-Uberich MiG-29 SMP Los que están desactivados desde hace ya un par de años tras un accidente En cuanto a medio de ataque a suelo Quedan operativos alrededor de 12 Su-25 de origen soviético Adquiridos juntos a los MiG-29 a Bielorrusia en 1996 Y alrededor de 10 Cessna A-37B Dragonfly Para finalizar, el caso boliviano es realmente paupérrimo Con solo 5 aviones subsónicos de entrenamiento avanzado K-8 Karakorum en servicio Y en realidad su operatividad en la actualidad es realmente cuestionable Ya vista la realidad vecinal Es más que evidente que la Fuerza Aérea de Chile en la actualidad Posee por lejos la superioridad Tanto numérica como tecnológica Frente a sus similes vecinales Y eso que en este análisis Solo estamos mencionando los aviones de alta performance Dejando fuera los A-36 Toki Y los MB-314 Super Tucano Como ya dijimos Los medios que más urge reemplazar Son los F-5 de la Fuerza Aérea de Chile Ya desde muchos años atrás Apostó a la estandarización de sus medios de combate Dado los beneficios que esto representa Desde el punto de vista logístico No obstante esto Mencionaremos algunos contratos de aviones de combate recientes Para que nos hagamos una idea del valor real De los aviones modernos en la actualidad El 24 de junio del año 2021 El Departamento de Estados de Estados Unidos Tomó la determinación de aprobar una posible venta militar extranjera Al gobierno de Filipinas Estos serían aviones F-16 Block 70, Block 72 Y equipos relacionados por un costo estimado de 2.430 millones de dólares Esta cifra es por dos aviones Con todo su equipamiento Pasando por el radar AESA AN-APG-83 24 misiles AIM-120C-8 AMRA Cascos JHM-CS-2 48 lanzamisiles LAU-129 Entre otros medios que podrán ser vistos en los enlaces dejados en la descripción De esto podemos resumir que un F-16 Block 70 Con un paquete modesto de armamento Y equipos asociados Ronda los 200 millones de dólares Veamos otro ejemplo El 3 de febrero del año 2022 El Departamento de Estado Tomó la determinación de aprobar una posible venta militar extranjera Al gobierno de Jordania Por aeronaves F-16 Block 70 Y sus equipos asociados Por un costo de 4.210 millones de dólares Esta cifra es por 16 aviones 12 monoplazas y 4 biplazas La descripción de este contrato Igualmente estará en la descripción Para explicar el mayor coste Les puedo resumir que poseen mayores equipos que los filipinos Pero lo importante acá Es que podemos inferir que el costo de un aparato De F-16 Block 70 totalmente equipado Es de alrededor de 260 millones de dólares Entonces ya sabemos que un F-16 Block 70 No baja de los 200 millones de dólares Si queremos, claro, un avión con todas sus capacidades Por tanto, un posible reemplazo de los F-5 con 12 de estos aviones No bajarían de los 2.500 millones de dólares A ver amigos, si podemos subir un poco el ánimo Vamos a ver aviones de otras procedencias ¿Qué les parece lo Rafal? El 2015 Qatar adquirió 24 de estos aviones Nuevos a Francia con todo su equipo Esta adquisición suma un valor aproximado de 6.700 millones de euros Es decir, un valor de 280 millones por avión Poco más de 300 millones de dólares Otro contrato por Rafal Fue el firmado por la India en 2017 Por 36 de estos aviones Los que incorporarían equipo de origen autóctono El monto de la adquisición sería de 7.800 millones de euros Algo así como 8.700 millones de dólares Es decir, 235 millones de dólares por avión Por cierto, estos datos los saqué de Cipri No son ustedes amigos, pero yo ya quiero llorar Pero sigamos viendo contratos ¿Qué tal les parece los F-35? Pondré el ejemplo de Finlandia Que es un país no OTAN, igual que nosotros Quienes solicitaron en el año 2020 La compra por 64 F-35A Y su equipo asociado Primeramente se estimó el costo en 12.500 millones de dólares Pero finalmente quedó 9.600 Algo así como 150 millones de dólares por avión Pero obviamente este precio es por 64 unidades Si el pedido es menor Naturalmente el precio también aumentará Podemos concluir con estos datos Que cualquier avión de combate moderno De 4.5 generación o quinta en su defecto Tomando el dato del F-35A No baja de los 200 millones de dólares Lo que tiene lógica tomando en consideración Que nuestros F-16 Block 50 en el año 2005 Es decir, hace 17 años atrás Nos costaron 66 millones de dólares cada uno Y con un equipo asociado bastante modesto Que se fue mejorando pasados los años Con nuevos contratos por armamento Como los misiles AIM-120 C-7 AMRAM Que por cierto, es el mejor misil aire-aire en servicio en Latinoamérica en la actualidad Y otros contratos también por bombas J-DAM Con lo que podemos deducir que el costo real de nuestro Block 50 Fue cercano a los 100 millones de dólares Insisto, hace ya 17 años atrás Con todo lo que implica en temas inflacionarios En cuanto a la modernización de nuestros F-16 La opción lógica es la variante F-16V o Viper Aquí tenemos el caso de Marruecos A quienes según la DSSA Por modernizar 23 F-16 CD Block 52 Similares a nuestros F-16 Sin reemplazo de motor en marzo del año 2019 Tendría un costo aproximado de 983 millones de dólares Es decir, 42 millones por avión Que en nuestro caso, si modernizáramos, digamos, 42 F-16 Los 10 Block 50 y 32 de la variante MLU Tendría un costo que rondaría los 1.800 millones de dólares Y ciertamente nos daría una superioridad numérica y tecnológica abismal Frente a nuestros vecinos Si a eso le sumamos los no menos de 2.400 millones de dólares Que costarían dos aviones nuevos Nos daría una cifra de 4.200 millones de dólares Por lo que la completa modernización de la flota de combate de nuestro país Rondaría esa cifra ¿Estaremos en condiciones de asumir una inversión de este tamaño? Porque sí, la defensa es una inversión Ante las condiciones políticas y económicas actuales La verdad, tengo muchas dudas, amigos Otras opciones que se han mencionado por algunos portales en la web en la actualidad Son los Eurofighter Typhoon Tranche 1 De los que la Real Fuerza Aérea Británica se está deshaciendo Los que tendrían un interesante remanente de horas de vuelo Estos a simple vista parecen una opción atractiva No obstante, es sabido que estos aviones han presentado problemas a nivel electrónico en su radar Lo que significaría invertir en su modernización Y por otro lado, hay que ver cuál sería el precio a pagar realmente Porque tomando en consideración el último contrato español por 2.000 millones de euros por 20 Eurofighter Tranche 3 Es decir, algo así como 220 millones de dólares por avión Esto nos llevaría a pensar que comprar, digamos, dos ejemplares usados británicos Y su modernización Tendría que tener un costo de aproximadamente 100 millones de dólares por unidad Por un avión que estaría totalmente aparte de la logística de nuestros más de 40 F-16 Y con un aporte marginal a la disuasión Tomando en consideración la realidad vecinal Todo lo anterior sin contar que posiblemente terminen estos aviones en otro país de la OTAN Porque como es sabido, todo este tipo de material remanente siempre es ofrecido a estos países Antes de ser pasado a terceros mercados Como es lo que significa Chile Lo más probable es que terminemos con una solución intermedia a lo expuesto anteriormente No antes del año 2030 Incluso tomando en cuenta la realidad vecinal Es muy probable que los F-5 se vayan sin reemplazo Como con tantos aviones de combate ya ocurrido en el pasado Bueno amigos, hasta acá con este video Espero que les haya gustado No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de las novedades de nuestra comunidad También les recuerdo que tenemos un Instagram Esto es todo de mi parte Y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!